Hola a todos, soy DMM y vamos a probar Roat 96. Es un juego que me ha llamado bastante la atención y digo vamos a probarlo, no sé si me acabará gustando para hacer serie o solo probaremos esto. Viajar en solitario, viajar con amigos, viajar con familia, con mi mujer y mi hijo. Soy un desastre, por tanto la espontaneidad. Quemamos ahí la Casa Blanca, ¿no? A ver, revelarme todo lo que pueda, votar por los cambios, pensar en vivir en el extranjero. Revelarme por todo lo que pueda. Para ver una película, ¿qué haces? Reírte, sentir algo, aprender y descubrir, escapar de la realidad, experimentar miedo, resolver un misterio. No sé, escapar de la realidad, ¿no? Reírte, sentir algo, yo qué sé. Sentir algo, ¿el qué? No lo sé. Yo qué sé, a mi mujer me gustan las de miedo, a mí me gustan las de acción. Me da igual, tío, mira, reírme también, ¿eh? Gracias. Venga, vamos a empezar el camino. 11 de junio, voy a subiros un poquito el volumen, creo, ¿eh? Para que pueda. Dice, puedes descansar en los taxis, ¿ok? Si estamos aquí, tenemos que llegar hasta ahí, ¿no? Hasta donde pone ROT 96, entiendo, ¿eh? No sé, espera, que os voy a subir un poquito el volumen. Ok, está en inglés, les he puesto los subtítulos al 150 para que os sea más fácil leerlo, pero bueno. ¡Vamos! 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 Nosotros somos como este niño, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por tu dinero! ¡Sí! ¡Tienes dinero! Robbería en progres. Todas las cartas en el área responden immediately. Unidad 2 aquí. ¡Estoy en camino! Presidente Tyrak, el hombre que construyó la pared de la pared de mi, protegiendo nuestra nación, estará allí. ¡Protectando nuestra nación? Ha! Este evento promete ser un momento solemne y un momento para celebrar el anuncio de nuestro próximo presidente. ¡Total BS! ¡De supuesto que todos serán ahí, dando la verdadera historia como se muestra! Esto ha sido GnN Sonia Sánchez... Esto ha sido mucha gente, ¿no? Hemos visto aquí... ¿Que tienes que ir leyendo los subtítulos y todo? Hemos visto un camionero, una poli... El tío ese que como que pegaba el disparo, los que atracaban, el niño friki que podríamos ser nosotros tranquilamente... Y no sé... Mantén clic derecho para ampliar. Quizás así aprendas más. ¿Vale? 1.753 kilómetros hasta la frontera. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? De gracias por el viaje. Vale, vamos con los atracadores, ¿no? GnN. Tabla basado. Ahora, hay algo que no hay que tener en cuenta. Un martes. Sonia está en peligro. Buscar en la mochila. Correccionable. Encontrado. Ismus. Mirar a fondo. Un fracaso. Vale. Solo teníamos un 10% de posibilidades. Ay, no, me preocupa La dulce Sonia es la reportera, ¿no? Uh, a pensar que se ha derrumbado eso ¿Sabéis algo sobre el asesino? El psicopata es taxista Pero los taxistas no suelen ser violentos ¿Qué hay de malo con el sidecar? Vale, nosotros de momento pensaba que el stand éramos nosotros, pero no Eh, vale Consejos para sobrevivir en carretera Roba tanto como puedas ¿Y aquí qué tengo que elegir? Si puedo robar sin problema, podría robar para la brigada Quizás dejarais de hacerlo si Flores gana ¿Qué? Esta elección tendrá un efecto ¿Tenéis claro que el sidecar es seguro? Me inclinaré las curvas Ha sido genial Ahora nos tenemos que subir con ellos Dice, es fantástico ¡Sal de locos! ¿El taxista? ¿El taxista es asesino? Vale, tenemos que ir esquivando aquí Cochera Esto está emocionante de golpe, ¿no? Oh, hemos chocado Casi la liamos, ¿eh? Madre mía, pobre camionero ¿Más rápido? ¿Más rápido? Dios Hemos sacado un coche de la de esto ¿Y aquí cómo lo hacemos? Mamma mía ¿Qué es lo que estamos liando, no, chicos? Si está yendo Joder, si nosotros vamos fallados Estoy esquivando aquí hacia el mundo Madre mía, qué locura Eso no vale Yo no sabía ese truco ¡Uff! Qué momento de tensión, ¿eh? Es el asesino Tiene pintas, ¿eh? Tipo delgado con sombrero Has descubierto cómo es el asesino ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué viene de vuelta? Oh, una buena persona People like that No merecen problemas de la de esto Él está dejando Eso no fue el asesino Estén Muy bien Muy bien Estás dejando el asesino 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 Estás dejando Estás dejando Estás Además No veo Estás 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 Vaya Al principio ¿No? El juego este Estoy flipando Aquí Ninguno está descargado de miedo Tan locos ¿Os importa llevarme más lejos? ¿O creo que me bajo y tal? ¿Os importa llevarme más lejos? Vale No sé bien cómo va Es como si tuviéramos movimientos ¿No? Y si tus malos actos tienen consecuencias Los buenos también ¿Tenemos como puntos para llegar a la de esto? Es que no lo acabo de entender 12 de junio de 1996 Yo en esa época tenía 6 añitos La verdad que estoy flipando Con el juego aún Me teníamos al asesino Lo teníamos ahí Vale Aquí llegamos a un campamento A ver Gracias Se han perdido adolescentos Vale ¿Y cómo lo garabateo? Por ejemplo Garabatear Ah, si le doy aquí Vale De momento no conozco a nadie O sea ¿Para qué voy a garabatear algo? ¿Puedo ayudarle? ¿Vas a votar, verdad? ¿Para qué? ¿Algún consejo de carretera? ¿Me acariciamos el gato? Y hemos repartido amor ¿Y aquí hay algo? Algunos momentos pega como en los tirones Receptor 4-5 5-6 No sé ¿Qué mierda es esto, tío? 4-1-6-6 No sé si influye en algo Solo personal autorizado Pega como en los tirones raros, tío ¿Qué es esto? Vale, lo mismo de antes Pero aquí lo han pintado, ¿no? Sí Lo han hecho como en cocos Vale, aquí podríamos comprar cosas Que no sé en qué influyen Vale, está ahí la chavala ¿Va todo bien? ¿Tienes pruebas? ¿Mente criminal magistral? Pero sé Me encantan las autocaradones viejas Bueno Dice... ¿Dónde puedo dormir gratis? ¿Garrel Bailón? Vale, dice Que no se te coman ahí fuera Es un poco raro Porque yo le clico Suelto Y aún sigue andando un poco O sea Mira Clico un clic Bueno, si lo dejo apretado Un segundo ¿Ves? Mira No sé si lo veis Sigue andando como un pelín Es raro Vamos a darle una patada a la pelota Introducir código 4 1 6 6 ¿Y esto qué es? Vale Tenemos 45 dólares Y cerramos esto Nosotros no sabemos nada Nadie se ha enterado Vale, tiras Es un tirano Vale Tenemos un casete Sí, tenemos este casete Bueno Vale Vale Aquí no podemos entrar ¿Quién es este? Hola Sí Vale Vale, le damos 3 dólares O sea Por darle pasta Me dice que la carretera Se me va a comer virus Esta toma Por culo Dime que te ayudo Mira Podemos golpear la puerta No salta No, el personaje No, no salta O sea Ayuda campista ¿Y para qué me sirve golpear las puertas? A ver Voy a golpear esta Que es donde había gente seguro Vale Justamente esta No me deja Mira Este es Cal El bailongo ¿Cómo he criado una otra caravana? ¿Puedo bailar contigo? ¿Dónde puedo dormir gratis? Dormir en cartón ¿La pagamos la de esto? ¿Puedo bailar contigo? Ah, no No me puedo pagarse ¿Sabes donde puedo dormir? Vale, no No me interesaría Dormir donde ronca mucho A ver ¿Dónde está el propietario? ¿Te pareces perdido? No Quiero una caravana ¿Qué es este sitio? ¿Qué me ofreces? Vale Vamos a descansar en una caravana Entiendo que nos subirá como la estamina esa ¿No? Que habíamos gastado antes dos puntos Entiendo No estoy cien por cien seguro Vale Vale, sí Estamos a tope ¿Quién anda ahí? ¿Qué quiere esta chica? ¿Qué quieres, Zoe? ¿De lo que quieres de mí? Aquí arriba Voy para arriba No hay nada más por aquí, ¿no? Ahora, vamos a sentar ¿Has estado mucho tiempo en carretera? ¿No va a volver a casa? ¿Por qué quieres irte? ¿Alguna vez tienes mil? Yo creo que no sé tocar No sé si la sabremos tocar Es una artista Una matina Espero que no me salte copyrighter por esto I should be recording this Tina El partizano ¿Qué chungo es? ¡Qué chungo! ¿Pero cómo quiere que haga yo esto? ¿Estás loca? Madre mía El día 3 de septiembre Empieza la última temporada Es que la que hemos liado Ha sido bonita ¿Lo dice en serio? Creo que es en serio Pero no te acusate Yo iba a ir de manera Pero estoy solo desculpada por ti ¿Nos vamos juntos? Es muy bueno Pero creo que necesito viajar en mi propia Es importante para mí ¿Sabes? No entiendo Vale, un coleccionable ¿Volcorks? ¿Será la del Belachao? Mira, nos podríamos ir andando que gastaríamos 3 puntos de energía Podríamos llamar a un taxi Hacer auto-stop O esperar un bus Vamos a esperar el bus ¿No? Ya que hemos robado pasta Ahora que vangar más Es que por si acaso un refresco valía 6 Con el otro nos pedían un poquito más Vale, a Zola hemos conocido un 23% A Stani Mitch un 18% Hombre, el camino aún es largo, ¿eh? Hay un buen trozo Estrés se llama esto ¿Quedamos en un autobús con un preso? Nada, lo siento, gente ¿Puedo preguntarle algo? ¿Trabajas a menudo en esta ruta? ¿Trabajas a menudo en esta ruta? ¿De por qué estás en un bus? ¿Por qué estás en un bus? Dice, ¿por qué la arrestas? Uy, la tensión Trabajas a menudo tus liberos No te pases ¿De dónde no vamos a ir a hacer nada? Yo no me meto, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? ¿Me has arrestado? ¡Quieta! Es una buena idea. ¿Quién sabe que lo has arrestado? No, pero... ¡Esto es suficiente! ¡De todos! ¡Por favor, oposito! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡No voy a decirlo de nuevo! ¿Cómo está? ¿No? ¿Estoy estresada? ¿Estoy hasta yo estresada? ¿Por favor? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién me levantó? ¡Para favor! ¡No hay necesidad de eso! ¡Después de la línea! ¡Unit 2, esto es central! ¿Todo bien? ¡Va! ¡Para! ¡No les digas a los niños! ¡Unit 2, ¿está ahí? ¿Va a ver qué va a hacer? ¡Unit 2 aquí! Lo va a dejar Lo va a dejar He flipado, eh He flipado, no se había ni que hacer aquí Me ha dejado el chaval que quería cruzar la de esto ¿Nos bajamos en la próxima parada o permanecemos alguna más? Vamos a permanecer alguna más Toma, ya sí que estamos cerca, ¿no? Ah, bueno, eso de cerca Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí La verdad que es un juego bastante raro Ya me diréis a ver si queréis seguir y tal Me esperaba que fuese de otra manera Pero bueno, tampoco me está desagradando, ¿eh? Al final vas tomando tus decisiones Pueden cambiar las cosas Estamos bastante cerca de la frontera Pero bueno, entiendo que Si nos hubiésemos bajado Bueno, vas tomando como caminos, ¿no? Quizá No lo sé Muchas gracias Espero que os haya gustado a vosotros Y hasta luego